Muy buenas a todos chavales, aquí Español Free como estáis viendo con un nuevo vídeo de Pokémon GO Como ya sabéis, cuando empezáis en Pokémon GO aparecen Squirtle, Bulbasaur y Charmander Hay un truquito para coger a Pikachu, pero todavía no tengo todos los caramelos Pikachu para evolucionarlo Pues bueno, voy a evolucionar mis tres Pokémon principales El último que he cogido fue Bulbasaur, ¿vale? Me ha costado muchísimo trabajo encontrarlo Y aquí pone Vacaciones Mod On Ha pasado el verano en España y no ha ido casi a la playa con tantos vídeos y tantos Pokémon Todavía no tenemos vídeos a diario, pero vamos a tenerlo muy pronto, cuando entre septiembre, ¿vale? Ahora vamos a evolucionar a los Pokémon y como vais a ver, aquí tengo algunos Pokémon, ¿vale? Bastante buenos Y vamos a buscar, vamos a buscar por aquí a nuestro primer principiante, que sería el principiante de Bulbasaur ¿Por qué? Porque quiero ponerlo en Ibisur, ¿vale? Lo quiero evolucionar Como ya sabéis, tengo aquí 26 caramelitos y se necesitan 25 caramelos para evolucionarlo Vamos a darle a evolucionar y vamos a tener ahora un Ibisur bastante divertido, ¿vale? Vale, aquí me han dado favoritos en Twitter, como siempre ya sabéis que me podéis seguir en Twitter Eso es muy esencial para la vida de Spine Fury porque sabréis cuando voy a subir vídeo y cuando no Aquí, como estáis viendo, tenemos nuestro Ibisur con una flor bastante bonita aquí en el cuerpo Y este Pokémon va a ser bastante bueno, ¿eh? Vamos a ver, no lo tenía registrado en la Pokédex Como estáis viendo, ya lo tengo aquí y, madre mía, 618 Bueno, al parecer no puede ser muy bueno para los Ignacio, ¿vale? Pero sí que nos va a servir Ojo que tiene Bombas de Lodo, 55, y tiene Látigo de Zepa, 7 Así que creo que este Pokémon, cuando lo volvamos a evolucionar, se va a poner sobre 1.000 y 1.200, ¿vale? Muy buena opción y ahora vamos a evolucionar otro de los Pokémon que tengo aquí Muy, muy bueno Charmander lo vamos a dejar para el último, ¿no? Vale, he encontrado a mi Squirtle, se ha hecho de rogar, ¿vale? Es pequeñito, muy azulito, así como una nubecita y lo tenemos aquí Y lo vamos a convertir en Blastoide Y como veis, tengo 70 caramelos de Squirtle Tengo un Blastoide, que lo cogí y lo capturé, pero es muy pequeño, más pequeño que el Squirtle Y aquí, como veis, pues bueno, aquí no lo voy a dar a transferir, por Dios Porque es lo único que tengo, le vamos a dar a evolucionar y deciros Si os gusta Pokémon GO, vamos a poner un reto de 300 likes Que yo creo que está bastante bien para seguir subiendo Pokémon GO al canal Si ya sabéis que está bastante bien el Fury que capture Pokémon por la calle Y esos Ignacios capturarlos Aquí como estáis viendo, tenemos un Blastoise Que este sí que creo que es bueno bastante para los Ignacios Va a tener unos puntos de combate bastante altos Oso, 119 Todavía le podemos dar caramelo porque tengo 46 caramelitos Para poder aumentarle el poder Y tenemos un Blastoise con Oso, 119 puntos de combate Mola bastante Y vamos a ir ahora por el Dratini, ¿vale? El Dratini, a ver si lo encuentro por aquí A ver si me aparece Aquí, un Dratini con 532 puntos de combate Y el Dragonair, que sería la evolución del Dratini Tiene 600 Este Dratini le va a dar un pazón Pero increíble, ¿vale? Aquí como estáis viendo, le vamos a dar a evolucionar Y esta bicha, esta serpiente se va a poner más grande Que la de Slider.io ¡Io! ¡Io! A ver Dime, dime cómo sales ¡Oh, madre mía! ¿Cómo se convierte aquí? Vale, vale Dime cuántos puntos de combate tiene 962 puntos de combate Lo voy a poner con 1000 A ver si podemos Tenemos caramelos para darle más poder A ver, lo quiero poner con 1000 992 Y se pone con 968 Más poder ¡Venga! ¡Vamos! Dime que sí 1000 Y se vuelve a poner Está bugueado Lo estáis viendo en la pantalla, ¿no? Está bugueado Se ha puesto con 1000 Espero Espero Ah, ahora sí Ahora sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Pokémon Go! ¡Me trolea! ¡Pokémon Go! ¡Me trolea! Ni anti, compañero Espero ya las actualizaciones Porque madre mía ¡Cómo me trolea! Bueno Aquí tenemos el Dragonair Con 1016 puntos de combate Que esto se va a poner bastante interesante Cuando vayamos a capturar los gimnasios Y ahora vamos a ir Por 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 Charmander Y como ya sabéis Lo vamos a convertir En un gran Charmilion Tengo un Charmilion por aquí ¿Vale? Tengo uno A ver Charmander Charmander Dime dónde estás papito Dime dónde te encuentras tú Ojo Que ya tengo aquí mi Charmander Junto a Charmilion Como podéis ver Tiene 496 puntos de combate Y Charmilion Lo capturé Y solamente tenía 20 puntos de combate Eso no lo puedo evolucionar Porque se quedará muy pequeño Charmander Sí lo vamos a evolucionar Porque como veis Tengo 38 caramelos Para poder evolucionarlo Y le vamos a dar a evolucionar Espero que sea un buen Charmilion Porque esto va a ser épico Cuando vayamos a capturar Los gimnasios Con todos los Pokémon que tenemos Deciros Compañeros Dejad vuestro like Dejad vuestro like Si queréis más Pokémon GO Dejad vuestra fuerza Para yo saber Que queréis más Pokémon GO En el canal Y como veis aquí tenemos Nuestro Charmilion Con el poder Dímelo papi Dímelo Oso 134 puntos de combate Nuestro Charmilion Y bueno Como habéis podido ver Tenéis aquí ya Nuestros 4 evoluciones De Pokémon GO Los 3 principales Más el Dratini Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre deciros Dejad vuestros comentarios A ver que os ha parecido Compartidlo con vuestros amigos Suscribidos al canal Si no lo estáis Y como siempre Gracias un día más Por estar ahí Dejadme vuestro Fuku like Vuestro furry like Para saber Que os ha gustado El vídeo de Pokémon GO Y no tener que cambiar A otro contenido ¿Vale? Pero como ya sabéis El contenido es muy variado Pero para seguir subiendo Pokémon GO Me gustaría que me dieras Tus fuerzas furiosas Un saludo Y adiós